El sonido con más sabor y caché al sur de la Ciudad de México, sonido némesis de Fernando, mmm, brisuela. El sonido con más sabor y caché al sur de la Ciudad de México, sonido némesis de Fernando, mmm, brisuela. Bueno pues estamos de regreso hoy, queremos agradecer como siempre a la gente que nos ha invitado a trabajar en este programa, para dar y a la gente del sonido las abrazuras, gracias, y bueno pues hoy, estamos ya en la recta final por cuento y por conducto del sonido némesis, Nosotros estamos grabando el disco compacto número dos ya, esta noche. Némesis, ponte la del, es mi sueño del septeto a Carey, ahorita la buscamos, vamos a ponerles algo más nuevecito para la gente que nos acompaña en este lugar, saludamos a la gente. Que nos trae sus saludos para grabarlos en el disco compacto número dos. Mi corazón, los dragones del sur, Carmen Jara y la onda sonidera, sonideros.com Bueno, gracias Darío por invitarnos a este programa, sonido némesis se saluda, hoy en Santo Domingo, Coyoacana. Vamos a bailar las nuevas versiones, el tema del chico vacilón, a la nueva versión que estamos tocando todos, todos los equipos del sonido. Cantos escolares, del Perú, échale humo, vamos a bailar. Las nuevas versiones hoy, donde tocamos todos los equipos del sonido, el chico vacilón, a las versiones 2017. Se llaman Chico vacilón, oye chiquilla, escucha. Oye, chiquiña, ay, ¿por qué eres así? Oye, chiquiña, ay, ¿por qué eres así? Vamos a bailarlo. ¿Cómo es eso que te quieres pasar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? Algo palmar. Pregúntale primero si me puede mantener. Pregúntale primero si me puede mantener. Escucha, Moe. Escucha, Moe. Yo no sé trabajar, solo sé estudiar. Me gusta enamorar, pero no trabajar. Yo no sé trabajar. Bueno, por lo menos eso estudiaba. El otro nomás vacilaba. Me gusta enamorar, pero no trabajar. Los cantos escolares. Música del Perú. ¡Aí le vamos! ¡Vaya sabor! Oye, chiquiña, ay, ¿por qué eres así? Oye, chiquiña, ay, ¿por qué eres así? Los cantos escolares. ¿Cómo es eso que te quieres pasar? ¿Cómo es eso que te quieres matar? ¿Cómo es eso que te quieres amarrar? El chico vacilado. ¿Te le hablaste de mí? ¡Ahí le vamos! Algo palmar. La rola que fuimos criticados. La primero si me puede mantener. Por el barrio de Samparados. Pregúntale primero si me puede mantener. Y ahora todos la tocan, ¿no? ¡Ahí le vamos! Yo no sé trabajo, solo sé estudiar. Me gusta enamorar, pero no trabajo. Yo no sé... Hoy estamos en vivo, ¿eh? A través... De carmenjarasolideros.com Muchas gracias, ¿eh? A todo su público. Argentina, España, Ecuador, México. Oye, chiquilla. Oye, chiquilla. Ay, ¿por qué eres así? Este es el chico vacilón. Ay, ¿por qué eres así? Los cantos escolares del Perú. ¿Cómo es eso que te quieres? Esos por lo menos estudiaban. ¿Cómo es eso que me quieres amar? El pinche niogur. ¿Cómo es eso? Nomás vacilaban. ¿Te acuerdas? ¡No, mamá! Pregúntale primero si me puede mantener. Pregúntale primero si me puede mantener. Yo no sé trabajar, solo sé estudiar. Me gusta enamorar, pero no trabajar. Yo no sé trabajar, solo sé estudiar. Me gusta enamorar, pero no trabajar. Yo no sé trabajar, solo sé estudiar. Me gusta enamorar, pero no trabajar. Yo no sé trabajar, solo sé estudiar. Me gusta enamorar, pero no trabajar. Yo no sé trabajar, solo sé estudiar. Me gusta enamorar, pero no trabajar. Yo no sé trabajar, solo sé estudiar. 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 Los cantos escolares, a las nuevas sesiones, la música del Perú, El Chico Vacillón. ¡Gracias!